Ahora con el mecanismo, las mujeres hay que verla Tienen sordada la pierna y casi todo el organismo Le aviso por eso mismo, que no se dejen engañar Porque tendrán que pasar, por esto que yo pasé Que después que me casé no la pude desarmar Es que tiene mucha tuerca compadre Y al terminarse la boda, tú me decías reyendo Tú no sabes que yo tengo una pierna de caoba Es que tiene más tornillos que el diablo Compadre, no puedo desarmarla Tengo este brazo de goma Y así me empezó a enseñar Este ojo es de cristal La peluca de potisa me iba a morir de la risa Cuando la fui a desarmar Ay, es que tiene mucha tuerca compadre Ay, Dios Cuando se quitó los dientes Y vieran cómo quedó La cintura se descurrió Y ese es mejor que ni le cuente Ay, Dios Sé que tiene mucha tuerca compadre La nieve roja, por favor Que hasta me mata mamá Si me dejan tranquilo Es que tiene demasiado tornillo Compadre Me dijo muy sonriente Yo te voy a anticipar Tengo la espina dorsal Tres coyunturas de plata Y seguí en esa bachata Y no la pude desarmar Ay, Dios Es que tiene demasiado tornillo La desgracia En verdad que era bonita Parecía una virgen pura Y tenía más soldaduras Que su pobre de patija Ay, Dios No era alta ni bajita De un tamaño regular No la pude remediar Después que cerré la puerta Y empecé a sacar la tuerca Y no la pude desarmar Ay, Dios Es tu Dios mío Era novia de Julito No la pudo desarmar Y vivía con Daniel No la pudo desarmar Y vivía con Carlito No la pudo desarmar No la pudo desarmar No la pudo desarmar Y vivía con Juancito No la pudo desarmar Vivía con Belariminio No la pudo desarmar Hasta con Negro Corniel No la pudo desarmar También vivía con Daniel No la pudo desarmar 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 Gracias por ver el video.